Porque está Racil García frente a la pelota. En 18 minutos busca el segundo el cuadro Carlista. Está Racil García para darle. A ver en qué termina. Hay partidos que... La crítica del técnico. Hay jugadores que tampoco con la bola. Lo de Benedetto, lo de Breña. Más allá de que le guste el estilo Campanucci. Y que uno pueda criticarlo o no. Creo que también hoy no colaboraron algunos. Va a llegar la pena máxima entonces para el cuadro Carlista. En 19. Somos Gol Perú, el canal del fútbol. Le va a pegar... Racil García, el ex Tolima. El ex sidenciano del Cusco que viene de marcar. En la última semana de hoy. Está Racil para darle. Va Racil García. Pita Bruno Pérez. Tres, tres, dos, uno. ¡Atapó Carvalho! La pelota le va a quedar a Decaros. Le digo, en ese lado los penales no quieren entrar. No me critiquen. Usted me critica a mí lo de Carna Rata. Y todos los pateos. Seguimos 1-0. Hay otra concepción del atajado y del remate. Es un tapadón de Carvalho. Claro. Esto es un tapadón. Es muy distinto a lo de Herrera. Mucho mérito a lo de Herrera. Igual tapó un penal, hay un demérito. Pero esto fue un remate bien pateado, con violencia y la volada de Carvalho es espectacular. Con una mano, mano izquierda, tapadón de Carvalho. Técnicamente lo mejor del partido hasta ahora, la tapada de Carvalho. Espectacular. Veanlo de nuevo. Muy bien. La parte muy firme está mano izquierda. Igual que en un partido ahora, en una situación más que desfavorable. Pero esto es una pastilla de ánimo, por lo menos, dentro de toda la desgracia. Hay que ver qué cambios hace, qué piensa hacer con lo que tiene en bancos de Carvalho para afrontar 25 minutos, que serán 30 con los adicionales. Imagino.